Hola, buenas tardes. Nosotros somos los profes de bachata. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emi, Emi Araya. Yo soy Jessica y bueno, hoy les vamos a presentar una clase básica de bachata. Bien, para comenzar, vamos a empezar con un básico, tranquilo, ¿sí? De ocho tiempos, vamos a comenzar hacia la izquierda, es nuestro uno, ¿sí? Comenzamos en cinco, seis, siete, sal. Un, dos, tres, marca. Cinco, seis, siete, ocho. Para que tengan una mejor visualidad, vamos a darnos vuelta para que se vea de respaldo, ¿sí? Vamos a hacer cinco, seis, siete, voy. Abro, punto, abro, mar. Abro, punto, abro, mar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Algo que cabe destacar también a la hora de hacer el básico, es más que nada tener la importancia de cuando terminamos en cuatro o en ocho, en el tiempo ocho, cerrar bien el básico. ¿Qué queremos decir con eso? Observen. Uno, dos, tres, cierro. Cierro bien, bien juntita a las rodillas, ¿sí? Y también lo que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el básico, es evitar el golpecito tiki de cadera, ¿sí? Porque es algo que se está limpiando, es algo que ya no se usa prácticamente en la bachata, ¿sí? Lo que se trabaja son otras cadencias de cadera. Bien. Vamos a hacer un pequeño calentamiento y empezamos con una secuencia track. Un temita. Voy con mis hombros bien grandes hacia atrás. Bien grandes. Ahí. Hago lo más grande que pueda. Voy hacia adelante. ¡Tac! ¡Tac! ¡Muy bien! Calentamos mis hombros y pasamos al pecho. Voy a hacer adelante y atrás. Bien grandes. Cosa. Y caliente. ¿Sí? Ahí. Voy ahí. Muy bien. Paso a mi cadera, ¿sí? Voy a hacer de lado a lado con una mínima flexión de rodillas y calentamos. Tiene que ser solamente cadera sin tos. ¿Sí? Ahí. Caliento. Y voy a hacer mi cadera. Voy a bascular. Voy a hacer adelante y atrás. Bien exagerado ese movimiento. Mantengo ahí. Voy a mis tobillos. Una vez que calentó, voy a mover los tobillos. Calentamos bien. Voy a hacer un cambio. Voy al otro. Vuelvo mis muñecas. Que vamos también a tener un movimiento de brazos. ¿Sí? Mantengo ahí. Abro. Y voy a hacer arriba. Adelante. Y abro. ¿Sí? Con ambos bracitos. Voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Relato. Mínimo movimiento de cuello. Voy desde un semicírculo. Mi hombro. Me miro al ombligo. Hombro. Y vuelvo. Mantengo ahí un movimiento. Muy bien. Voy a levantar. Y voy a hacer un no. Miro hacia mi izquierda. Miro a la derecha. Cambio una vez más. Y mantenemos ahí. Relato. ¿Sí? Bien. Muy bien. Comenzamos con la secuencia. Vamos a comenzar a explicar la secuencia que vamos a ver hoy. ¿Sí? Vamos a hacer. Por ahora, vamos a empezar con el básico. Vamos a explicar bien el básico y cómo encaramos con eso. Bien. Lo hacemos de espalda. De espalda. Para que se entienda más. Siempre nuestro uno va a ser nuestra pierna derecha. ¿Sí? A la hora de hacer pasos individuales. Eh, pierna izquierda. Disculpen. Bien. Comenzamos con un básico tranquilo. Y vamos a hacer en cinco, seis, siete, básico. Uno, dos, tres, marcas. Cinco, seis, siete, marcas. ¿Sí? Acá, para comenzar con la secuencia, vamos a hacer una figura que le colocamos el nombre de triángulo. ¿Sí? Se los muestro de frente. Vamos a hacer. Adelante. Adelante. Atrás. Marca. Adelante. Adelante. Atrás. Marca. ¿Sí? Para salir. Mostramos de espalda. Voy a ganar mi cuerpo en una dirección diagonal. Con mi pierna izquierda voy avanzada. Avanza. Avanza a la derecha. Retroce de izquierda. Y marca. Y repito en mi movimiento. Voy derecha, izquierda, derecha, marca. ¿Sí? En conteo sería. Vamos una vez más. En conteo. Cinco, seis, siete, va. En uno, dos, tres, marca. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Qué continuamos? Bien. Vamos a hacer una ché. Vamos a hacer una ché. Tenemos básico, triángulo diagonal, izquierda, básico, diagonal, derecha. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a repasar hasta ahí. ¿Qué hacemos? Un básico y sale el triángulo. ¿Sí? En cinco, seis, siete, básico. Uno, dos, tres, marco. Cinco, seis, sale el triángulo. Adelante, adelante, atrás, marca. Adelante, adelante, atrás, y marca. ¿Sí? Acá para continuar, vamos a salir en un básico hacia una diagonal. En este caso salimos hacia la diagonal izquierda. ¿Sí? Vamos a hacer uno, dos, tres, marco. Para cerrar ese ocho, vamos a hacer un básico lateral hacia mi derecha. Voy a hacer cinco, seis, siete, marco. ¿Sí? Para terminar esta secuencia, vamos a hacer una diagonal hacia atrás con izquierda. Voy a hacer uno, dos, tres, y cierro. Para terminarla, vamos a hacer un giro. ¿Sí? Vamos a hacer cinco, miro atrás, seis, termino el giro en siete, y cierro en ocho. ¿Sí? Vamos a hacer hasta ahí. Y continuamos con un básico. Chiquitito y tranquilo. ¿Sí? Bien. ¿Vamos todo completo? Vamos todo completo. Vamos a hacerlo con música de a puntito. Tranquilo. Primero con con tres y lo hacemos con música. ¿Sí? Muy bien. Cinco, seis, siete, con tres, y cierro. Va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y cierro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, tres, y abonar. Un, dos, tres, básico. Llego en la atrás y se le giro. Cinco, seis, siete, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y cierro. ¿Sí? Bien. Vamos a hacerlo adentro con conteo. ¿Sí? Y lo mostramos con las pantones. ¿Sí? Mantengo. Voy con conteo. ¿Sí? El profe va a hacer de espalda para que lo puedan seguir y yo lo voy a hacer de frente para que vean el movimiento de las manos. Bien. Vamos solamente con conteo. ¿Sí? Voy a hacer en cinco, seis, siete, sal. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y cierro. Siete, triángulo. En un, dos, tres, marca. Cinco, seis, siete, diagonal. Un, dos, tres, marco. Cinco, seis, diagonal. En un, dos, tres, el giro. En cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? ¿Vamos una vez más con música? Muy bien. Repasamos una vez más con conteo. ¿Qué tal? Vamos con conteo una vez más y después lo probamos con música. Sería en cinco, seis, y básico. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, triángulo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diagonal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diagonal atrás. En un, dos, tres, el giro. En cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Bien. ¿Vamos con música? Ahora sí, ahora estamos con un giro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez. Diagonal. Mantengo básico, diagonal. Y salen fino. Básico. Atentos. Sal. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diagonal. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, diagonal. Tengo de las flechas y de tantas violetas. Mantengo básico. Atenso. ¡Pues diré al amor que no te importa. Que yo no estoy en casa. Que no voy a mañana. Paquete. De la mañana. No apagación. Y el giro. Me pide vacaciones, juegos de los amores. Tendí la alma. Él es grato en mi vida. Dale mi despedida. Tengo las razones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Diagonal! ¡Va, cinco, seis! ¡Diagonal! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Acepto! ¡Va, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Sorten al desahogo! ¡Va, cuatro, cinco, seis! ¡Diagonal! Paso Tiro Tiro Estila de amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no en la mañana A mi corazón Ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Con esos de mis amores Tiro Paso Tiro Tiro Cuéntale a nuestros ojos Yes, sir Atentos Sale una vez más Va Tiro Ya volan Atentos Ya volan atrás Tiro Tiro Sale Tiro Muy bien Mantenemos ahí Salta de no Atentos Sale Tiro Diagonal Básico Diagonal Tiro Tiro Muy bien Una última vez Atentos Vale Tiro 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 Muy bien, con eso vamos terminando, ¡vamos una última vez! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, espero que les guste, esta es nuestra clase resumida, más que nada, de bachata inicial, esperemos que les sirva la información, así que bueno, nada más que presentarnos, también de nuevo, como les decíamos, mi nombre es Emi, yo soy Jessy, nosotros también somos parte del grupo Abrázame Fuerte, así que cualquier consulta, no duden en mandarnos mensajes privados a todas nuestras redes sociales. Esperamos su videita haciendo la secuencia, pueden etiquetar a la Secretaría de Cultura y dejar un hashtag, bachateando con cultura, eso sería todo, ¡adiós! Gracias. Gracias.